¿Sabías que la voz es uno de los elementos de comunicación más poderosos que tenemos? Yo soy Claudia Orozco, soy consultora en imagen y te quiero hablar de la importancia de esta herramienta de persuasión. A pesar de la importancia que ésta tiene, no siempre se utiliza de manera adecuada. Hay que aprender a emplearla adecuadamente y estratégicamente. Muchos docentes, muchos profesionales en general que se dedican a hablar en público constantemente tienen algunos problemas con su voz. Algunas veces no les gusta cómo suena, no les gusta el alcance que tiene, incluso presentan problemas como que les arde la garganta, que terminan muy cansados y a veces hasta dolores de cabeza o incluso mareos. Todo esto se puede evitar, todo esto se puede mejorar cuando se le da más atención a esta herramienta de persuasión que, como te decía al principio, es poderosísima. Te puede ayudar a transmitir adecuadamente tu mensaje, pero además llevar a tu público de un punto A a un punto B, de convencerlos de algo, de hacer que reflexiones sobre algo. La voz es poderosísima siempre y cuando se sepa utilizar. Quédate con esto, con que es una herramienta de persuasión y seducción muy importante, muy interesante y que por eso hay que capacitarse, hay que aprender a proyectarla mejor para que puedas obtener los mejores resultados al hacer tus presentaciones. Espero que te sirva esta información. Te recuerdo que yo soy Claudia Orozco, consultora en imagen. Me va a dar mucho gusto verte muy pronto en un video nuevo.